¿Qué es el Consejo de Hacienda Municipal? Hizo un acuerdo para que subsidiaran a Acueducto, Alcantarillado y Aseo y le ofreció unos porcentajes. Nosotros lo que hacemos es, lo que le corresponde a Encerpa, pues elegir a Encerpa. Pero en el caso del Aseo no existe un contrato entre EMAR y el municipio. Existe un contrato entre el municipio y Encerpa. Entonces, ¿a quién le debemos girar nosotros el subsidio del Aseo? Pues a Encerpa. Pero no está traumatizando ninguna situación como la dice EMAR. Nosotros en este momento estamos al día. Lo que ocurre es que para no traumatizarlo, Encerpa nos emite una autorización para que le diga a la tesorera, por favor, gírele directamente a EMAR. Según Heriberto Villamizar, secretario de Hacienda Municipal, la empresa de Aseo de Arauca, EMAR, le está cobrando la recolección de la basura de algunos terrenos que han sido invadidos. Y no lo hacemos directamente como ellos quieren, porque no existe el contrato, no existe. ¿Y cómo vamos nosotros a pagarle algo cuando no existe una mediación en eso? Igualmente está diciendo, bueno, ustedes me están debiendo a mí la recolección de unas basuras de los terrenos. No existe contrato para que él fuera a recoger esos terrenos como si lo existe ahorita y por eso Encerpa lo está haciendo y a Encerpa se le está pagando para que recoja esas basuras de los terrenos de invasión. Eso hay que aclararlo a la comunidad. El funcionario aseguró que la Administración Municipal tiene un mes para pagar las cuentas de cobro por concepto de subsidios luego de la fecha de erradicación. No, eso es falso. Y le quiero aclarar lo siguiente. La norma que nos dice, una vez presentada la factura por parte de EMAR y Encerpa, nosotros tenemos 30 días para pagarla. Eso dice la norma. ¿Qué ocurre? El mes de septiembre se le pagó en noviembre. A partir de la fecha en que nos entrega la factura, corren 30 días. Ahorita la factura del mes de octubre, que la estamos debiendo, nos la presentó el 7 o 8 de noviembre. ¿Cuándo la debemos pagar? El 7 o 8 de diciembre. En este momento estamos al día. Que a veces llegan y dicen, listo, es que me está debiendo en septiembre. Pero es que en septiembre ellos me presentan la factura, digo, no, octubre. Octubre nos presentó la factura en noviembre y la norma me da 30 días mientras se hace un proceso de revisión. No es el hecho de decirle, tome la factura que me presentó Encerpa o me enfrentó a hermano. Hay que pasársela a un comité de auditoría que llega y revisa que efectivamente el valor que ellos están cobrando corresponde con la norma. Hasta que ellos no se haga la revisión por parte de un funcionario entre planeación y hacienda, donde ellos nos certifican, nosotros no podemos proceder a pagar. Porque siempre han habido diferencias, hayan habido correcciones y toda cuenta hay que ser objeto de revisión. Si no, imagínense cómo hacíamos nosotros para pagar a todos los que nos presentaran. ¿Listo? Entonces, hay que aclarar, nosotros estamos al día. Sí, yo debo reconocer que hay unos días que nos pasamos, pero no, esos son unos días poquitos que no afecta. Lo que de pronto ellos dicen que ellos están prestando un mal servicio simplemente porque nosotros no estamos al día. No es cierto, nosotros estamos al día en este momento en el pago de los servicios de subsidios, tanto en Encerpa como EMAR. El jefe de la cartera de Hacienda dijo que Encerpa es quien autoriza el pago directo a EMAR. Sí, claro, porque es que el contrato que existe es entre el municipio y Encerpa. Nuevamente, la Administración Municipal de Arauca asegura que no le debe un solo peso a la empresa de aseo de Arauca EMAR.